Buenos días a todos y a todas. Es un honor estar aquí hoy. Yo quería empezar cumprimentando al señor Pedro Pablo y al señor Afonso, en nombre de quien yo cumprimento a todos los chilenos aquí presentes. Yo quería también cumprimentar a Gloria Pérez Salmerón, en nombre de quien yo lo cumprimento a todos los miembros de IFLA-LAC que están aquí presentes. También quería cumprimentar a Alejandro Santa, de Argentina, en nombre de quien yo cumprimento a todas las personas de otros países que están acá con nosotros. Y la señora Josefina Reis, en nombre de quien yo cumprimento también a todos los representantes de las asociaciones de bibliotecarios de la región que tenemos acá. Muy bien, yo quería ya, empezando un poco a trabajar, ¿verdad?, comentar a ustedes un poco cómo es y qué es a nosotros esta reunión y qué es la sesión de IFLA-LAC. Bueno, como Gloria ya ha mencionado, la IFLA tiene muchas sesiones, sesiones temáticas y sesiones regionales, ¿verdad? Nosotros somos parte de una división que llamamos División 5, que es la única división que tiene las sesiones regionales, que son la sesión de América Latina y Caribe, la sesión de África y la sesión de Asia y Oceanía. Bueno, hace mucho tiempo que la sesión de América Latina y Caribe, que llamamos de IFLA-LAC, decidió hacer sus reuniones, porque todas las sesiones de IFLA siempre tienen dos reuniones al año, dos reuniones presenciales, porque tenemos muchas reuniones virtuales ahora, con toda la Internet, las posibilidades de videoconferencia, ¿verdad? Pero presenciales siempre tenemos dos. Una, durante el Congreso Internacional de IFLA, que siempre ocurre en agosto, y una otra, sí, al principio de año, como marzo y abril, y que la sesión ha decidido, a muchos años, que serían hechas estas reuniones, que llamamos de medio de año, en distintos países de la región, con una forma de elevar los proyectos, programas y propuestas de la IFLA a profesionales de la región, que de otra manera podrían no conocer la propia IFLA, ¿verdad? Y todo lo que están haciendo. Bueno, pero paralelo a esto, también decidimos hacer un seminario internacional, no solamente ir a los países con la reunión de trabajo, sino que también hacer un seminario internacional, aprovechando la oportunidad de tener los representantes de tantos países que comportan el comité permanente de la IFLA-LAC, para hablar de sus países, de sus experiencias, contar lo que están haciendo en nuestros países. Pero, seguro que al mismo tiempo, invitar y tener los profesionales de los países en los que estamos, a que participen y contengan a nosotros sus experiencias y expectativas, de modo a que, a partir de esto, podamos conducir nuestras actividades en la sesión de manera más eficiente. Bueno, y esto por esto estamos acá. Pero para hacer esta cosa, tenemos siempre que tener alianzas con las instituciones de los países. Bueno, en este año de 2017, estamos acá en Chile, con esta extraordinaria alianza que hicimos con la Biblioteca Nacional de Chile y con la Biblioteca del Congreso. Y todos ustedes acá presentes. Por lo tanto, es un honor, es una gran satisfacción estar en este país, de personas tan gentiles y amables. Nosotros estamos acá desde sábado y podemos tener la oportunidad de mirar cómo las personas de las calles, de la parte de turismo, de los hoteles, todos son muy gentiles. Y este es un honor y una satisfacción. Bueno, como ya fue dito, nosotros tenemos dos días de trabajo y dos días de reuniones, de las reuniones de medio año de IFLA, reuniones administrativas. Bueno, y el tema es siempre voltado a estos dos días, a las iniciativas, a nuestros proyectos de mapeo de las iniciativas de la región, con las actividades voltadas a la Agenda 2030. Por lo tanto, el programa de este seminario nos dará la oportunidad de conocer un poco más de Chile, pero también tenemos experiencias de México, Costa Rica, Brasil, Colombia, Argentina, Perú y también España, ¿verdad? Bueno, y entonces, con este, yo quería agradecer muchísimo al señor Pedro Pablo Blaschett y al señor Alfonso Pérez por nos recibir en esta casa y preparar un evento tan grandioso y es un honor a nosotros. Muchas gracias. También seguro que quiero agradecer a todos los miembros de la comisión, del Comité Permanente de IFLA-LAC que desafortunadamente estamos solamente los mejores, ¿eh? Pero, los mejores, pero solamente con 50% de nuestros miembros, somos como 20 personas y estamos acá como 11, pero son de muchos países y es un honor, muchas gracias por el esfuerzo que hacen. Y también agradecer al Comité Organizador de las instituciones y si no, que también a María Angélica y Belén por todo su trabajo. Bueno, yo espero que todos ustedes tengan un seminario buenísimo, pero que a volver al final, a volver a sus casas, leven al final de hoy, no solamente los contenidos de hoy, de mañana, ¿verdad? De esta semana, no solamente los contenidos técnicos que vamos a escuchar, sino que también la gentileza y la amabilidad que se percebe en este fabuloso pueblo de Chile. Por lo tanto, buen trabajo a todos y muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!